Dolores Padierna, senadora del PRD en la Cámara Alta. Senadora, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Blanca Becerri. Muchas gracias por permitirme estar en tu programa. Gracias a usted por esta comunicación, senadora. Cuénteme qué es lo que está pasando, sobre todo con su equipo de trabajo. Hace unos momentos informábamos que han tenido varias complicaciones para cobrar su recibo de nómina, y esto se lo atribuyen a las represarias que pudiera estar tomando el excoordinador de la bancada en el Senado de la República, Miguel Barbosa. Así es, con mucha pena. Veo que está ocurriendo todo esto en el Senado. Quiero primero hacer una precisión importante, Blanquita, porque yo no soy designada por el Comité Ejecutivo Nacional. El reglamento del grupo parlamentario en el Senado me nombró vicecoordinadora general. Y la vicecoordinadora general, entre sus facultades, está a ser coordinadora en ausencia del coordinador. El coordinador renunció y inmediatamente por reglamento, por mi cargo de vicecoordinadora, pasó a ser coordinadora. No es ninguna designación del Sen. El Sen simplemente acató la regla del reglamento y simplemente pide que se respete el reglamento y se me reconozca a mí como coordinadora en funciones hasta en tanto no se elija al coordinador definitivo o coordinadora definitiva. Y en efecto, el día de ayer, mi personal muy valioso, son cuatro asesores muy importantes para mí y mi secretaria particular, que la senadora suplente, mi suplente, que me ayuda con todo el trabajo en territorio, que ni un solo día descansamos para atender todas las funciones que le tocan a un senador o senadora. Puedo decirles que si hacemos una competencia de quien trabaja y cumple con todas sus obligaciones, no solamente de legislar, sino también de atender a la gente, hacer la gestión correspondiente, una de ellas seré yo. Y con mi senadora suplente atendemos todo el territorio. Y ese personal es al que han despedido Miguel Barbosa por represalia, pero lo denunció porque lo hace sin tener facultades. El Instituto Belisario Domínguez solo puede tener una presidencia de alguien que sea coordinador o coordinadora. Él no es coordinador, renunció a la coordinación y está ocupando un cargo que viola el reglamento del Senado. Aún con ello se atrevió a despedir a mi personal sin ningún derecho, sin ninguna explicación, pero sobre todo porque no me sometí ni un día más ya a sus caprichos, voluntades de destruir al PRD. Es algo muy triste lo que estoy padeciendo, viviendo, porque yo lo apoyé en todo. De mí no va a tener nunca una sola queja. Lo apoyé incluso en contra de la destitución que hizo el Sen. Mi corriente en el PRD votó en contra y lo defendió lo más que pudo. Es decir, desde el día uno hasta el día de la remoción del Comité Ejecutivo Nacional de Miguel Barbosa como coordinador. Y también quiero decir, el Comité Ejecutivo lo remueve del cargo con base en nuestros estatutos, que son públicos, están en Internet. Es el artículo 103, inciso W. Ahí está la facultad del Comité Ejecutivo Nacional de remover a los coordinadores parlamentarios. No de nombrar, como se ha dicho, y es que no están nombrando a nadie. Están diciendo, simplemente yo soy la vicecoordinadora general y entro a ser coordinadora en el momento en que es removido Miguel. Miguel no se ha conformado con esto, y tanto Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, como a mí, nos ha agarrado como sus flancos de sus nuevas ofensas y está siendo muy machista, muy misógino. En lo personal me ha dicho que me va a destruir y ya comenzó por querer destruir mi trabajo como senadora, porque los asesores hacen un trabajo de investigación, de lectura previa, entregan ya análisis para que nosotros alcancemos a leer todo. Uno no podría hacer este trabajo sin ellos, y tal vez eso es lo que busque destruirme, quitándome el personal. Es por eso que lo denuncio, porque yo no puedo permitir, primero, esta arbitrariedad, y segundo, menos aún de alguien que no tiene facultades, que está violando el reglamento del Senado. Y peor aún, contra mí, que yo lo defendí y lo he trabajado palmo a palmo, lo he sacado de muchos problemas, muchos de verdad. Solo yo lo sé, él también. Entonces, no me merezco este trato. Y lo que quiero es trabajar, ya no quisiera este lío que se prolongara por más tiempo, y hago un llamado de nueva cuenta al Comité Ejecutivo Nacional para que a la brevedad mande al Comité de Elecciones y el padrón de quienes tienen derecho de voto para que se haga de inmediato la elección del coordinador o coordinadora. No es posible seguir esperando más tiempo porque el partido está sufriendo un desgaste innecesario por un cargo que de verdad, con una elección, puede resolverse muy rápidamente. Senadora, el senador Miguel Barbosa está evidentemente molesto, está enojado, porque el Sen de su partido lo removió como coordinador. Pero ¿por qué tomar represalias contra usted, que como bien ya no lo ha comentado, su corriente incluso lo apoyó en todas las decisiones del Senado de la República para evitar esta fractura al interior del PRD? Porque decidí acatar una resolución del Comité Ejecutivo Nacional, es el órgano de dirección de mi partido. Yo tengo que ser institucional, tengo que respetar los acuerdos mayoritarios. Mi corriente votó en contra, pero finalmente la mayoría votó a favor de la remoción de Miguel y yo tengo que acatar esa resolución mayoritaria. Así es la democracia, con reglas, no como lo está haciendo Miguel, que se encierran en un cuarto, firman unos compañeros, no sabemos cómo, pero ese no es el procedimiento reglamentario para elegir un coordinador. Para elegir un coordinador del grupo se requiere acudir al estatuto y cumplir esas reglas. El fin nunca justificará los medios en la democracia. En una democracia hay reglas que respetan y ese es el procedimiento, único, válido. Lo que se hace escondida no puede ser democrático. Perfecto, senadora Dolores Padierna, gracias por esta comunicación para el financiero Bloomberg, como siempre. Al contrario, agradezco muchísimo este espacio. Gracias, muy buenas noches, pues ahí lo tiene usted en voz de la senadora, quien hoy es según los estatutos y de acuerdo con los estatutos de este partido político.